Dime qué te está pasando, qué será, tus sentidos ya te están amenazando. ¿Cuántas veces me dijiste que el tiempo decidirá, pero tus labios ya no pueden esconderlo más y más? Para mí no importa nada, quiero oírlo en tus palabras, ya no importa. Dime para qué disimular, dime si te quedas o te vas, pero dime qué te está pasando. Dime cuántas noches pasarán, dime si te tengo que olvidar, pero dime qué te está pasando. Esta historia ya me sabe a soledad, tu mirada se muere suspirando, sobredosis de latidos van quedando en el olvido. Solo buscan un destino que nos lleve hasta el final. Para mí no importa nada, quiero oírlo en tus palabras, ya no importa. Dime para qué disimular, dime si te quedas o te vas, pero dime qué te está pasando. Dime cuántas noches pasarán, dime si te tengo que olvidar, pero dime qué te está pasando. Hoy sentiré una vez más, que ya tus labios no me dicen la verdad. Dime qué te está pasando, yo no quiero nada a cambio, ya no puedo soportarlo un día más. Dime para qué disimular, dime si te quedas o te vas, pero dime qué te está pasando. Dime cuántas noches pasarán, dime si te tengo que olvidar, pero dime qué te pasa, por favor. Dime cuántas noches pasarán, dime cuántas noches pasarán, dime cuántas noches pasarán, dime qué te está pasando.